Música Desde el primer momento en que te vi Vienes en la mirada y como un loco te sé Para mí como te hablaba y enamorado me ve En tu acusura y tu mirada Nació un amor tan bonito Siente como nuestras almas Y aunque no nos interese más En el amor no se mata Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Sieres mío que sea en silencio Y entre nosotros Un amor chiquita Y échale mi turno Y encore, un amor te lo que te voy a conocer no 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 ah 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 ah